La conductora y actriz mexicana Yolanda Andrade reapareció en público llorando, esto mientras confesaba cómo estaba su estado de salud y dijo que estaba vivo de milagro. Además le solicitó un favor especial a la prensa, no preguntarle a su compañera Monserrat por su estado de salud. Yolanda Andrade asistió como de costumbre a las instalaciones de XEW, donde se lleva a cabo su reconocido programa de televisión con Monserrat, para hablar con la conductora y explicarle que no se siente con fuerzas para trabajar. Fue en esa visita donde fue rodeada por la prensa quienes estaban cediendos de información por todo lo que se especulaba en torno a su salud. Andrade, en medio del cansancio, quiso brindarle unos minutos a los reporteros desde su camioneta, donde agradeció el apoyo y las muestras de cariño de sus seguidores y amigos. Fue allí donde la presentadora se desbordó en llanto al realizar una solicitud en donde señalaba a su colega amiga Monserrat. Bueno, hay que recordar que a días anteriores, luego de la presentación de unos productos donde Monserrat es la imagen y vocera, se tomó un break y dio información a manera de broma para su amiga. Aunque la enfermedad que la queja a Yolanda es un misterio, dejó claro que está tomando tratamiento y sigue un chequeo médico para encontrar el origen de su mal, enfatizando que durante 23 años sería la primera vez que faltaría trabajar pues se encontraba muy agotada. Es muy largo, estoy cansada. En medio de sus declaraciones, los reporteros preguntaron si su enfermedad se trataba de un tumor. Mientras ella respondió, pueden ser muchas cosas, déjenme hablar con mi productora. Cansada de las interrogantes sin sentido, como que le habían hecho brujería y visiblemente emocional, se levantó los lentes de sol para mostrar que su ojo izquierdo tenía un problema. Estoy cansada, de verdad, y mira, tengo acá un problema en el ojo, que no se me ha quitado por el aneurisma que tengo acá. Lo que sí nos pareció algo curioso, es su desgarradora forma de llorar, justo cuando hablaba de Montserrat. ¿Acaso ella tiene un diagnóstico y no sabe cómo decirle a su productora, no teme quedar sin empleo ahora que más solvencia económica necesita? Yolanda Andrade se despide formalmente de sus fans a través de su cuenta de Instagram. Para ti con amor, gracias. Me despido por lo pronto. Regreso al 100%. Mensaje que acumula miles de likes y comentarios positivos de algunas personalidades, como fue el caso de Montserrat, que se quedó sin palabras y solo respondió con un emoji en forma de corazón, generando que algunos internautas se volcaran en su contra por la actitud tan fría hacia su mejor amiga. Y con la etiqueta le respondieron, ¿un corazón? Ay, por favor, guárdatelo. Y sigue de largo. Estaba bien incómoda durante la entrevista a Yolanda, y en lugar de llevártela para no exponerla en ese momento de vulnerabilidad, como haría cualquier persona con un mínimo de empatía, te quedaste con tu cara de fuchi. Nunca hubo un abrazo, apretón de hombros o de manos, y solo metiste tu baza en favor de tu patrona. ¿Y tú qué opinas del estado de salud de Yolanda Andrade? ¿Cuál crees que sea su diagnóstico? Respóndenos en los comentarios. Y bueno, en otros temas te comento que aparentemente engañaron al toro del corrido. ¿Te lo perdiste? En el siguiente video te dejo todos los detalles.